Hola, ¿qué tal mis amigos de Santa Rosa de Cabal? Soy Johnny Rivera y este 29 de enero estaré con ustedes cantando todas mis canciones con mi agrupación Los Porteños para que celebremos juntos los 50 años de Risaralda. Además de mi música, hay muchas sorpresas que la gobernación tiene para ustedes. ¡Allá nos vemos!